El Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Lucas Gloria a ti Señor Durante su embarazo, María partió y fue sin demora a un pueblo de la montaña de Judá. Entró en la casa de Zajarías y saludó a Isabel. Apenas Isabel oyó el saludo de María, el niño saltó de alegría en su seno e Isabel llena del Espíritu Santo exclamó Tú eres bendita entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a visitarme? Apenas oí tu saludo, el niño saltó de alegría en mi vientre. Feliz de ti por haber creído que se cumplirá lo que te fue anunciado de parte del Señor. Palabra del Señor. Gloria a ti Señor Jesús. Queridos amigos, qué hermosa esta lectura. Es la continuación siempre en estos tres días. Hoy, en este jueves, la tercera partecita. Dice, después, que ha engendrado en su seno, después de que el ángel, ayer estábamos escuchando, tú serás la madre del Salvador. ¿Cómo puede ser esto? En fin, todo esto, pero al final, yo soy la servidora del Señor. Y en ese momento, entonces, se engendra. Dios mismo, hoy que beñan de mirebe, hoy que beñan de humanidad, hoy que beñan de lo obe, incarnis en la carne, en nuestra carne. Quiere decir eso, queridos amigos, entra en nuestra situación, nos acompaña, nos ayuda a nosotros a religarnos, a religarnos a nuestra propia existencia. Es importante e interesante entender este aspecto teológico desde una mirada muy, muy, muy antropológica. Es decir, lo que nos sucede a nosotros en un lenguaje bien nuestro. Y aquí, ¿qué pasa cuando le tenemos a Jesús? Dice, durante el embarazo, pues, ¿qué pasa con María? Dice, partió y fue sin demor a un pueblo de la montaña de Judá. Se va a visitar a su prima Isabel. Queridos amigos, la solidaridad, el cariño, el amor, como dice nuestro Papa siempre, Iglesia en salida, Iglesia en salida. Ña séguena, ya háguena, ya háguena, ya háguena, ya háguena, ya háguena, ya háguena. Como decían, sobre todo los redentoristas, ¿verdad? En la gran misión que ellos hacían siempre y hasta ahora, ¿verdad? Como carisma. Hay que patear la calle, hay que patear, hay que patear. Es decir, Incluso Francisco de Asís, ¿verdad? Cuando salía después del almuerzo, dice, con sus monjes, con sus seguidores, salían a caminar ahí por el pueblito de Asís. Vamos a evangelizar, ahí Francisco, en grupo, en comunidad. Y después cuando llegaban, uno de ellos le preguntaba a Francisco, Francisco le miraba y se reía. Evangelizar no es solamente hablar, basta que ellos nos hayan visto caminar en medio de ellos. Y ahí está ya la evangelización. Qué interesante esto, queridos amigos. En estos días, he visto que a una periodista ahí le dieron, no sé, de los derechos humanos o premios. No sé quiénes son los que dan los premios de esto, ¿verdad? ¿Qué es lo que entendemos por el derecho humano? ¿Qué es lo que pensamos? ¿Qué pensamos, verdad? O sea, que tenemos que caminar como queremos cada uno, ya por la ya posea, por la derecha humana. Entonces, queridos hermanos, atención, ¿verdad? O sea, tenemos que tener la conciencia verdaderamente después de una reflexión profunda, ¿verdad? ¿Qué cuán, mía, naño? Por lo menos hacer un poquitito de filosofía, entonces, ¿verdad? Hay que hacer filosofía para poder hacer una verdadera religión. Porque también la religión sin el coco, ¿verdad? Como la gente lleva, sino una reflexión profunda del aspecto filosófico, es decir, existencial. El religarte a la existencia, ¿verdad? Entonces, pues, defendemos lo indefendible, ¿verdad? Defendemos lo indefendible. La vida luego del primer momento hay que defender. Y hay ciertas personas que no dicen, tranquilo, sos dueño de tu cuerpo, hacé lo que querés. Pero, Ñaña Premiata, por derecho humano, ayer. Entonces, queridos amigos, esto es muy importante aquí. Cuando María se pone, es la primera que se pone en camino, partió. Fue sin demora a este pueblo de la montaña. Entra. Tú eres bendita entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, ¿viste? Bendito es el fruto de tu vientre. Pero tú eres bendita justamente. ¿Por qué somos benditos? ¿Por qué somos baraj? Baraj, dice el Antiguo Testamento, la gracia de Dios, la bendición de Dios. ¿Por qué? Y porque justamente tenemos que saber que el baraj y la bendición viene porque Dios habita en tu seno. Hay que tener y hay que saber, ¿verdad? Lo que dice. Eso el Antiguo Testamento ya lo decía. No hace falta entonces dar demasiadas vueltas. La verdadera bendición, el baraj, es la presencia de un Dios en tu corazón, en tu vida, en tus principios, en eso que te ayuda y te hace crecer a la humanidad. Eso es lo que hace crecer verdaderamente el derecho de la persona. Es la defensa, ¿verdad? De la vida, del indefenso, como también de aquel que puede defenderse, ¿verdad? Así que, queridos hermanos, Y hagamos también un buen discernimiento De ponerse en camino, salir, visitar, conocer, ayudar. Es lo que el Señor nos pide cada día. Que así sea. Que así sea.